Tiendo un Estado y un gobierno predecible en el sentido jurídico, estableciendo las normas claras, cómo se resuelven, cómo se solucionan los problemas que pueden surgir. Y, en segundo lugar, generando o cumpliendo el rol, a través de políticas públicas, de sanar esa brecha de infraestructura que hoy día tenemos en el Perú. Aproximadamente 35 mil millones de dólares en déficit de infraestructura, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en hospitales, en centros de salud, escuelas, puentes. Un sinnúmero de infraestructuras para conectar y crear circuitos económicos comerciales con los distintos mercados que se van construyendo en el interior del país. Hoy día visitar el Perú, los que ya han conocido el Perú hace 10 años, se darán cuenta de que el Perú ha cambiado. Y eso demanda un reto, no solamente para el gobierno, sino para los empresarios. Tenemos brechas de pobreza, sí, ¿quién no las tiene? Pero lo que nos preocupa más es la brecha de la desigualdad. Que necesitamos achicar esa brecha de la desigualdad y eso nos va a ayudar a achicar la brecha de la pobreza. Muchas veces el tema de la pobreza es un tema que hasta se manosea estadísticamente, pero muchas veces también no definimos bien qué llamamos pobreza. Entonces, los medimos por la ingesta de calorías, por la canasta básica de servicios, etc. Por lo tanto, lo que estamos atacando como gobierno es la brecha de la desigualdad. Es decir, necesitamos hacer que los ciudadanos se sientan con deberes, con derechos, con identidad y que el Estado cumpla con ellos toda la demanda que tienen. En ese sentido, tenemos una serie de retos, desafíos y tenemos fortalezas. Las fortalezas económicas, ustedes las pueden ver en internet, ahí están. No tendría, en todo caso, acá está el Ministro de Economía, Miguel, que en todo caso podría hablar más del tema. Inclusive, el día de ayer hemos tenido una emisión exitosa de bonos. La demanda ha superado en siete veces la oferta que hizo el gobierno. Pero los retos que tenemos. Tenemos el reto de llevar al Estado a todas las partes del país, para justamente achicar esa desigualdad. Y ahí tenemos que trabajar con inversión pública e inversión privada. Tenemos que trabajar juntos para hacer las carreteras, hacer todas esas infraestructuras que demandan la población. Necesitamos también el desafío de la innovación tecnológica. Latinoamérica y el Perú en los últimos 30 años no han logrado romper su matriz primaria exportadora. Seguimos viviendo la exportación de materias primas. Y esto, romper esa matriz, requiere una inversión muy fuerte en el tema de la educación, y el tema de la innovación científica y tecnológica. Por eso, este gobierno, con el presupuesto que ahora somos responsables, porque lo hemos hecho nosotros, le hemos dado un fuerte impulso a lo que es el área de educación y el área de salud. En tercer lugar, la inclusión social. Tenemos un problema en el Perú de que muchas poblaciones no están incluidas en lo que es el desarrollo. Por lo mismo que venía explicando el Estado, no está presente en todo el territorio. Hemos creado un Ministerio de Educación y Desarrollo Social que viene concentrando los principales programas sociales para darles un carácter más productivo que asistencialista. Bien, entonces son una serie de tareas que estamos haciendo. Tenemos, ahora estamos trabajando una reforma tributaria para buscar ensanchar más la base tributaria del país y llevar la presión tributaria a los estándares de Latinoamérica, que están en 18% aproximadamente. Ese es un trabajo que vamos haciendo poco a poco. Bien, hoy día estamos en una reunión de empresarios peruanos y españoles. ¿Qué es lo que creo que hay que hacer? Ver la oportunidad. Ver la oportunidad y ser competitivos como ya se ha abordado el Perú. Y hoy día el Perú es una oportunidad para aprobar lo competitivo que podemos ser. Hoy día el Perú se presenta como una oportunidad para inversiones, para que podamos nosotros ayudar también a salir de la crisis a nuestro país. Porque estas inversiones traerán utilidades para ambos lados, generarán empleos en el Perú y generarán utilidades para sus casas matrices. Por eso es importante esta reunión, este evento, y también reconocer dentro de este espacio de que hoy día España es el principal inversionista en el Perú. Y eso para nosotros es un reconocimiento, por eso es que dentro de la Unión Europea, el primer país al cual he visitado España. Y queremos fortalecer esta relación. Y fortalecer esta relación es crear estos espacios en los cuales sigan viniendo las inversiones españolas, las empresas españolas sigan trabajando en el Perú, están, tenemos empresas en el área de infraestructura, en el área de servicios, en el área del petróleo. Es decir, hay espacios para nosotros. Nosotros como gobierno vamos a ponerle mucho interés dentro de lo que les he explicado, de la necesidad de convertir el crecimiento en desarrollo, en desarrollar para la redundancia a ellas, que para nosotros son estratégicas, como es la energía, la energía renovable, la energía. Tenemos también el proyecto de desarrollar un pueblo petrólecico en el sur. Esa es una inversión fabulosa en la cual, representando al Estado, va a estar PetroPerú. Pero están ya en estos momentos muchas empresas de diversas nacionalidades interesadas en participar en este proyecto petrólecico, que es llevar, trasladar el gas de la región del Cusco a la zona sur del país para industrializarlo. Tenemos otros proyectos más en el tema de infraestructura. Estamos trabajando en infraestructura de transportes en Lima. Tenemos proyectado también la construcción de un metro para Lima, desarrollar la ampliación de los principales aeroportos a nivel nacional y el trabajo, el desarrollo y modernización portuaria, ya que el Perú tiene aproximadamente 3.000 kilómetros de costa y su ubicación geográfica es importante frente al mercado del Asia Pacífico. Además de eso, estamos desarrollando proyectos binacionales con diferentes países de la región para llevar, transportar las diferentes cargas que vienen del Brasil, de Bolivia hacia el Pacífico. Es decir, tenemos mucho de qué hablar en el área de infraestructura. En el área petrolera, Petro Perú está tomando un papel importante en el desarrollo de la industria del petróleo. Hoy día somos necesitarios, pero tenemos reservas en la Amazonía que nos, con una labor de exploración y explotación, podemos sacar, elevar la producción de petróleo. Estamos trabajando en la ampliación de la refinería de Talara y me parece que hay empresas españolas que están trabajando en este tema. Es un proyecto muy importante porque va a permitir ampliar y mejorar la capacidad de refinación del petróleo, sobre todo del crudo pesado, y va también mejorar el estándar de calidad del petróleo que se usa, el diésel que se usa en el Perú. Necesitamos construir hospitales en casi todas las regiones del país. Es un tema importante. Y, obviamente, allí tenemos empresas constructoras, pero no se van a dar abasto. Necesitamos más empresas que vengan a trabajar con las locales y vengan a ayudarnos a resolver este problema de infraestructura. Asimismo, tenemos nosotros proyectos en educación y en salud. La educación es fundamental. Y, en ese sentido, nosotros queremos desarrollar, junto con ustedes, el espacio de intercambios educativos, pasantías, muchos cuadros técnicos que tengan acá, que estén acá, inclusive con este problema de la desocupación que se está dando en el desempleo. Pues hay un espacio en el Perú que vengan a trabajar, que vengan a trabajar junto con nosotros en el desarrollo. Es decir, nosotros creemos que estas políticas que estamos tomando, este impulso que le damos nosotros al desarrollo nacional, implica un esfuerzo de los capitales nacionales y de los capitales internacionales, en este caso, ustedes. Yo creo que todo esto va a servir a ambos países. La confianza. La confianza es algo que se gana. Nadie regala confianza. Y nosotros lo que pedimos es la oportunidad de demostrar que somos confiables. Lo venimos haciendo ya desde hace varios años, demostrándolo en cifras, demostrándolo en acciones concretas, que nosotros respetamos lo que se dice. Nosotros cumplimos nuestros acuerdos. Y buscamos más bien formas de solución, amistosas, con las empresas que tuvieran alguna diferencia con nosotros. Creemos que esa es la mejor solución. Creemos que en un litigio internacional ambos perdemos. Y eso no le va a ayudar a nadie. En ese sentido, quiero también destacar que hoy día la imagen del empresario ha sufrido una... Ha habido una transformación en la imagen del empresario. Hace 30 años, el empresario era visto como una persona que iba con su lápiz o a castigar a sus trabajadores, el explotador, etc. Hoy día no. Hoy día el empresario ha transformado esa imagen gracias a una nueva cultura de responsabilidad social que le permite, en casi todos los casos, mantener buenas relaciones con las comunidades, buenas relaciones con la población. Eso es importante. Y nosotros, en ese sentido, planteamos los mismos requisitos que les estamos exigiendo a los nacionales que los cumplan las otras empresas. Que es que paguen sus impuestos, que generen puestos de trabajo, que permitan generar también cadenas productivas nacionales, que tengan estándares de calidad internacional en el tratamiento del medio ambiente. Y ese es un tema importante para nosotros, porque ya el deterioro del medio ambiente es una realidad en el Perú. Y que se lleven bien con las comunidades. Son algunas cosas básicas para que haya una buena relación y establezcamos la paz social que requiere el país. En el Perú hay conflictos en todo país, pero lo resolvemos a través del diálogo. Buscando, efectivamente, no tener problemas de fondo y tratando de resolverlo. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Por lo tanto, tengan en nosotros un gobierno mismo, un gobierno que los va a recibir con las puertas abiertas y que va a estar interesado en destrabar todos esos cuellos de botella que a veces se forman en el sector público y que muchas veces pueden entrampar proyectos, pueden darle demasiado tiempo al tratamiento de los proyectos. Eso ya hemos dispuesto una identificación sector por sector donde están los cuellos de botella para tratar de aliviarlo y hacer más competitivo al Estado. En ese sentido, creo yo que España tiene ventajas competitivas con otros países porque España, a través de una política sensata, adecuada e inteligente, ha venido manteniendo un vínculo con América Latina que no lo han hecho otros países. Estas cumbres ciberamericanas son un espacio en el cual se pueden plantear agendas positivas, agendas inteligentes que permitan desarrollar estas fortalezas. El idioma es otra ventaja que tiene España. Y la identificación en la historia común es otra ventaja más. Y creo en ese sentido firmemente que la comunidad española en el Perú está integrada totalmente con el pueblo peruano, cosa que no sucede con otras comunidades por temas de barreras idiomáticas y otras barreras culturales. Por eso, dentro de esta visita, para mí ha sido importante fortalecer esta relación cultural porque lo cultural ayuda a fortalecer lo económico y lo comercial. Por eso es importante el trabajo que se viene haciendo desde el Instituto Cervantes, el trabajo que las cumbres ciberamericanas, el trabajo que el gobierno español, la familia real, de estar presente en estas cumbres, de estar presente en los cambios de mando. Y yo creo que todo esto crea un clima importante que va a permitir a España salir más prontamente de esta crisis. Nosotros, como país hermano, queremos cooperar, colaborar para que esta crisis se resuelva rápidamente. A nosotros no nos conviene que España esté en crisis. A nosotros no nos conviene que Europa esté en crisis. A nosotros nos conviene que Europa esté bien, que España esté fortalecida. Porque de esa manera podemos avanzar juntos más rápidamente de lo que estamos avanzando hoy. Y si nosotros podemos cooperar, colaborar con ustedes, pues encantado de hacerlos. Creo que en ese sentido el futuro nos tiene que agarrar juntos, no separados. El mundo globalizado plantea una serie de retos que no nos puede resolver un solo país. Tenemos que resolverlo de la mano. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.